¿dónde está la luna? ¿qué alumbra mi cuna? la luna de plata parece una gata y flota en un charco sin marca ni barco nada que te nada y como si nada ¿y o no? es muy desgastado La luna, luna, se olvida del cielo y llanta en el suelo. A la luna nueva le gusta, le gusta, le gusta. ¿Dónde está la luna? Pues está en la luna.